¿Cómo va? Mi nombre es Paola Crum. Bueno, hoy termina el primero de nosotros y quería agradecer enormemente el apoyo incondicional y entrañable de cada uno de los que fueron espectadores de la historia, del cuento. Recibí el amor en cada uno de los mensajes y me deja la amistad de haber compartido con alucinantes personas este proyecto, no solamente mis compañeros, nuestros actores, sino todo, todo el equipo. Todos fuimos parte de esta historia. Ese compromiso se sintió. Así que muchas, muchas gracias. Beso enorme. Nos vemos pronto. ¡Gracias!